Amigos Lucha Max Maníacos, el día de hoy tenemos una terrible noticia y creo ya se enteraron también por las redes sociales de Tampico Lucha Fan entre otras redes, acaba de fallecer el señor José Luis Alvarado Nieves brazo de plata o también conocido como... el día de hoy nos dieron esta terrible noticia, nos acabamos de enterar que falleció Super Porky este carismático y gran luchador, la última leyenda de la lucha libre mexicana estuvo en WWE Consejo Mundial AAA fue un excelente luchador, recordemos esa rivalidad que tuvo con su hermano El Brazo y pues bueno, amigos, lamentablemente se acaba ya de reunir en la Arena Celestial ya con sus dos hermanos, este carismático y gran luchador que tuvo muchas victorias máscaras muy cotizadas dentro de la lucha libre cómo no recordar su paso en AAA en serio, amigos, lamentablemente acaba de fallecer José Luis Alvarado Nieves, brazo de plata o también conocido como Super Porky mandamos nuestras sinceras condolencias para toda su familia descansa en paz Super Porky